¿Qué tienes en tus manos? Narra la historia de Jesús estando con los discípulos sentado en el monte y le dice a los discípulos, dígale a la gente que se recueste, dígale a la gente que se descansen. Jesús comienza a compartir las buenas aventuranzas o bienaventuranzas y entre la multitud comienzan a tener hambre, comienzan a tener cansancio y Jesús le dice, velen de comer a la multitud. Pedro sale corriendo y comienza a preguntar, ¿qué hay de comer? No hay nada para comer, no hay nada para comer. Porque quizás nadie estaba atento a que el ministerio de Jesús tenía que tener en algún momento el subsidio, el patrocinio de alguna empresa, pero nadie creía en que Jesús podía hacer grandes milagros. Y un niño que le entregan la venta del día a un niño que le dicen, ve y vende lo que te corresponde para que traigas comida a la casa, sale a vender los panes y los peces que estén en sus manos. Y la Biblia narra que lo toman a él. Me imagino a él diciéndole, por favor, no te lleves esto que mi mamá me mandó a comprar, esto y a venderlo, por favor, déjenmelo. Y le quitan lo que tiene en la mano y se lo llevan a Jesús. Ese niño quizás está llorando porque le quitaron los panes y los peces. Eso pienso yo en un buen dominicano. Y está gritando, denme mi pescado, denme mis peces, por favor. Y se lo llevan a Jesús. Jesús lo toma en las manos, lo levanta y dice, te doy gracias porque siempre me escuchan. Repártalo a la multitud y comienza una acción de un milagro. Lo que tienes en la mano no se va a reproducir hasta que tú no pongas eso en compartirlo con los demás. Que tienes en las manos, que Dios ha puesto en tu legado, que está todo eso ahí guardado, lo tienes conservado con candado y Dios diciendo, comparte lo que voy a multiplicar, comparte lo que voy a hacer que más personas puedan recibirlo. Y cuando los discípulos comenzaron a repartir lo que tenían en las manos, dice la palabra de Dios que comenzó a multiplicarse y sobraron doce cestas. Ese niño que estaba llorando quizás lo mandaron a llamar en mis palabras y le dijeron, niño ven que te llama Jesús y comenzaron a decirle, toma, él te entrega algo más. Y ese niño que salía en la calle a decir, vendo peces o vendo pescado y vendo panes, solamente cinco panes y dos peces. Se le escucha en la tarde con doce cestas de panes diciendo, panadería, repostería, panadería, repostería. Y quizás al llegar a la casa la mamá se sorprende y le pregunta, ¿qué es esto? Mami, lo poco que me diste lo puse en las manos de Jesús. Y él se encargó de multiplicarlo, mami. No teníamos nada para nosotros, solamente cinco panes y dos peces, pero alguien me agarró en el camino, me quitó lo que yo tenía, mami. Y miró al cielo, yo no sé su nombre, y él dijo, gracias, padre, porque siempre tú me escuchas. Y cuando, mami, comenzó a dárselo a la gente en las calles y la gente lo recibía y se multiplicaban los panecitos que tú me diste y los peces que me diste, mami, comenzó a multiplicarse, mira, y me entregaron esto. Gloria a Dios, yo pensé que me lo iban a robar, pero en las manos de él, mami, todo, todo se multiplica. Mami, pongamos una tienda ahora que sea pescadería, Jehová jiré, Jehová proveerá. Yo vengo a decirte en esta mañana lo que te ha quitado el mundo, lo que te ha quitado la vida, recóbralo y ponlo en las manos de Jesús porque él lo va a multiplicar, él lo va a hacer nuevo. Él va a hacer que las cosas tengan abundancia. En el nombre de Jesús yo declaro en esta mañana, esta tarde, esta noche, que tú pongas en las manos de Jesús. Su palabra dice que él va a suplir, va a volcar, va a darte todo lo que tú necesitas. Él dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4.19. Ponlo en las manos de Jesús. Amén y amén.